Amigos, el embajador de Estados Unidos en Caracas afirmó que su país nunca ha estado interesado en crear un conflicto entre Colombia y Venezuela. Rafael Garrido nos tiene los detalles. Sí, gracias, buenas tardes. Hace pocos momentos el embajador de Estados Unidos en Venezuela, Patrick Dory, dijo que su país mantiene una lucha por la unión dentro del hemisferio. Los Estados Unidos desde hace tiempo ha trabajado para unir el hemisferio y para trabajar para un futuro más pospro. Este anuncio lo hizo el embajador Patrick Dory en la activación del plan Béisbol y Amistad, que consiste en un plan en la lucha contra el narcotráfico. Un plan que beneficia a más de 1.600 niños y jóvenes y también colabora con la formación de entrenadores. El gobierno de Estados Unidos invirtió en este proyecto aproximadamente 780 millones de bolívares de los antiguos, lo que son 780 mil bolívares fuertes. Bien, amigos, esta es la información que tenemos por el momento. Invitamos para que ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión. Adelante. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los participantes en la cumbre de la FAO lograr un mayor consenso internacional. Sobre los biocombustibles, a los que se acusa de contribuir a la subida de los precios de los alimentos. Unos 50 jefes de Estado y de gobierno se reúnen hasta el jueves en Roma para intentar encontrar soluciones a la crisis alimentaria mundial provocada por el alza de los precios de los productos básicos. En nombre del Papa Benedicto XVI, el secretario de Estado del Vaticano, el Cardenal Tarcicio Bertone, afirmó que el hambre y la desnutrición son inaceptables en un mundo que dispone de niveles de producción, recursos y conocimientos suficientes para poner término a ese tipo de drama y sus consecuencias. Los productores argentinos extendieron otra semana la huelga en el comercio interno de granos para la exportación. Los dirigentes de las cuatro entidades agrarias más poderosas resolvieron en cambio normalizar la comercialización de carne bovina. Dijeron que recolectarán un millón de firmas para que sus propuestas sobre política agropecuaria sean discutidas en el Parlamento. Amigos, seguimos con más porque durante un recorrido por el barrio Santa Ana de Maracay, el precandidato a la gobernación de Aragua, Irán Gaviria, constató el deterioro de las principales calles y avenidas de esa localidad. Irán Gaviria aseguró que el pueblo de Aragua no merece el abandono en que se encuentran sus principales vías y la inoperancia de los servicios públicos. Aquí, en un recorrido por los barrios Santa Ana, Los Cedros, en los alrededores del terminal de pasajeros de Maracay, constatando el deterioro de la calidad de vida. Basura, apagones, inseguridad, mal funcionamiento de la vialidad. Frente a este desastre, la gente de Aragua, los aragüeños y los aragüeños han dicho, no merecemos más de lo mismo. Somos la opción del cambio en Aragua. El aspirante a la gobernación de Aragua garantizó a la comunidad que con el triunfo de su candidatura se producirá un cambio en la región. Un mantenimiento que hoy lamentablemente no son para nada buenas. Porque el mundo del espectáculo venezolano está de luto tras el fallecimiento del reconocido cantautor Pecos Campas, víctima de un paro cardiorespiratorio. Hernán Jesús González, era su nombre de pila, nació el 11 de noviembre del año 1953 en la parroquia Sucre de la ciudad capital. Desde muy joven, Pecos Campas demostró su vocación como cantante. En la década de los 70 consolidó una exitosa carrera de la mano de la balada romántica. Entre los temas que alcanzaron mayor proyección se encuentran Tu cariño se me va, o Cuánto te amo, Dos enamorados, Amame y Terciopelo y Fuego. Sin duda alguna, Pecos Campas marcó una década y será recordado por siempre por todos sus compañeros del mundo artístico venezolano. Paz a su arte. Amigos, y cambiamos de tema. Este lunes 2 de junio se celebraron los Oscars de la moda en Nueva York. Los más grandes diseñadores y celebridades se dieron cita en la Gran Manzana este lunes por la noche para celebrar los CFDA Awards, que premian lo mejor de la moda en Nueva York y rendir tributo a reconocidos iconos de la industria de alta costura como el recientemente fallecido Yves Saint Laurent. Una espectacular Victoria Beckham lució estilizada figura en unas altísimas plataformas y un corto vestido de corazones en negro y plateado junto a Eva Méndez. La Poche Spice asistió para presentar el premio a diseñador de vestuario femenino del año. Eva Longoria también estuvo fabulosa en compañía de su esposo Tony Parker luciendo un modelito fucsia de Diane von Fustenberg. Por su parte, nuestra Carolina Herrera fue honrada al recibe galardón Geoffrey Bean Lifetime Achievement Award por sus grandes logros alcanzados como diseñadora de alta costura dentro de la industria de la moda estadounidense. Amigos, y ya casi para cerrar, y hablando de moda, les cuento que Sex and the City, la película ha sido toda una sorpresa en la taquilla estadounidense, justo cuando sus productores esperaban unos 35 millones de recaudación durante su fin de semana de estreno. El film protagonizado por la siempre fashion Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Kristen Davis arrasó en la taquilla estadounidense recogiendo 56 millones de dólares y desplazando automáticamente al segundo lugar a una de las cintas más esperadas de la temporada, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Sin duda, toda una sorpresa. Bueno amigos, de esta manera finalizamos estrenes y estrellas, pero como siempre la invitación es para que sigan conectados a nuestra señal para continuar poniéndonos al día en materia de entretenimiento. Chao. Así es, gracias Tatiana. Vamos a hacer nuestra última pausa. Al regreso Eduardo va a conversar con Tarek William Saad, gobernador de la Estadón Sategui. Ya venimos.